Cambiamos de tema, Gabriela Zapata declaró en la cárcel de Miraflores, este fue el ambiente que se vivió en las afueras del penal. ¡Entra la prensa! 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 El dinero de contactos de cárcel no sirve, son cómplices, son cómplices. El tema de los contratos no sirve esta comisión, es lo que estamos cuestionando compañeras y compañeros. ¡Entra la prensa! ¡Entra la prensa! ¡Entra la prensa!